Buenos días, gracias a todos los medios de comunicación por asistir a esta rueda de prensa, gracias también a Pepe del Club Orientación Egin La Glorieta y también a Jaime y a Jesús de la Asociación Desarrollo y Autismo Egin por acompañarnos esta mañana. Hoy vamos a presentar la décima edición de las Mil Baras Solidarias José Martínez Morote. Es un evento deportivo ya consolidado en Egin, organizado por Club Orientación Egin La Glorieta a beneficio de la Asociación Desarrollo y Autismo de Egin y con la colaboración del Ayuntamiento de Egin y Diputación de Albacete. Desde el Ayuntamiento de Egin siempre se ha colaborado con estos eventos deportivos y se va a seguir colaborando en la preparación de toda la infraestructura con las concejalías de obras y servicios, deportes y seguridad. Este evento deportivo se realizará el próximo 29 de junio a partir de las 8 y media en el recinto ferial. Habrá una marcha solidaria, carreras infantiles, la carrera de Mil Baras y una carrera 5K. Este año además cuenta con un cambio en el recorrido que nos explicará posteriormente Pepe. Yo sin más le paso la palabra para que nos expliquen ellos un poquito más en qué consiste esta carrera. Habla Jaime a continuación. Buenos días a todos. Bueno, esta carrera ya es el décimo año que se hace a beneficio de nuestra Asociación Desarrollo, Autismo y Egin. Y bueno, aparte de dar las gracias a todo el pueblo de Egin por su participación en esta carrera, que gracias a todas estas cosas podemos ir haciendo cosas, talleres y cosas en la asociación en la que podemos ir manteniéndonos, ir sacando adelante todos los talleres y dándoles un servicio a todas estas personas con autismo. En fin, el dinero siempre va destinado a todas las actividades, talleres que tenemos bien. Bien, son todos manualidades de talleres, de bolsas, de jabones, de ambientadores, todo va destinado al servicio de los usuarios de la asociación. Y bueno, invitar a todo el mundo que participe en la carrera, que como ya he dicho antes, un servicio que nos viene muy bien toda la participación y además hacernos ver a nivel de todos los medios y del pueblo, hacernos ver y que sepan que estamos aquí, que necesitamos la ayuda de todos y dar las gracias, bueno, a los medios de comunicación, al Ayuntamiento, Diputación, al Club Glorieta y a todos los colaboradores. Bueno, si queréis preguntar algo... Pasamos a Pepe y después la pregunta... Pasa Pepe, que es del... Del Club. José García Rodríguez. José García Rodríguez. ¿Y el es del...? Del Club de Orientación Egin La Glorieta. Es Club de Orientación Egin La Glorieta o COE La Glorieta, por favor. Sí, es un club de orientación deportiva. Bueno, pues estamos aquí para presentar la décima edición de las mil varas, José Martínez Morote, al beneficio de la Asociación de Desarrollo, que se celebrará el día 29 de junio de 2024. La primera carrera solidaria es a las ocho y media, a las veinte y treinta, en la avenida Castilla-La Mancha, o sea, en las inmediaciones del recinto ferial, a la altura más o menos donde está lo de la Virgen del Rosario. Ahí estaría la salida y la meta. Después, la primera carrera no es carrera como tal, son las mil varas solidarias que se hacen andando. Como todos los años, se hace primero una vuelta andando, se ve el recorrido de las mil varas y además puede participar todo el mundo. Bebés, carros e incluso perros llevan el dorsal algún año, ¿no? Algún animalico. Una vez que se hace ese camino, se hace la que es competitiva, las mil varas competitivas, y ahí después se pasa a cien, doscientas y quinientas varas, ya para los más peques. A continuación, se deja un espacio de descanso muy cortico porque en el desarrollo de todo esto se pasa a unos tres cuartos de hora y como aproximadamente en un cuarto de hora después, que serían las nueve y media, se iniciarían el 5K, que coincide con seis mil varas. Aunque es más conocida la distancia 5K que seis mil varas, que la gente diría, ¿y cuánto es? Entonces, pues seis mil varas son 5K. Cada vara son 85,9 centímetros, es decir, que las mil varas son 839, o sea, 35,9, 835,9 metros, que coincide con el perímetro del parque. Es la primera vez que se va a hacer el perímetro del parque porque pensábamos que era más grande, pero aunque se sale a la parte de la Gran Vía, se va a intentar, aún no está confirmado con, no sé si tiene esa información, la concejala se va a intentar no usar la Gran Vía, que no impida el tráfico y se va a ir por la acera, que es suficientemente ancha para los corredores. En el 5K hay que darle dos vueltas a ese circuito, que serían dos mil varas, y las otras cuatro mil varas salen de, al llegar a la parte baja del parque, seguir recto hacia el Palomar y justo enfrente, más o menos, donde está la palmera que se replantó allí, se daría la vuelta. Se sube otra vez, se le da la vuelta al parque y se va allí dos veces, dos veces al parque y dos veces hasta el Palomar. Eso sería el 5K. Las actividades, si veis en el cartel, me parece que pone que inicio a las 7 de la tarde de actividades, y si no está en el cartel, por lo menos en el reglamento, en otro sitio sí que está en la página web, decir que hay una página web que se llama mil, con número, milvaras.es, que es la referencia para tener toda la información y, además, para realizar las inscripciones. Se realiza en la propia página mil varas. Se puede hacer la inscripción en esa página online o se puede hacer la inscripción también con las papeletas que van a tener voluntarios, tanto de la asociación como del club, pues estarán en los colegios, en distintos comercios, estamos en las pistas de atletismo también, en las escuelas de atletismo, y ahí se pueden, vamos a tener las papeletas para hacer las inscripciones. Además, intentaremos, si cuadra el horario, los dos miércoles que hay antes de la carrera, estar también en el kiosco de turismo durante el mercadillo para poder también atender a quien quiera inscribirse en la carrera. Y también se puede hacer, pero ya no se garantiza, la última semana, pero ya no se garantiza que tenga la bolsa del corredor con camiseta y demás porque no hay plazo suficiente para fabricarla. Incluso el propio, el mismo día de la carrera, el día 29, se pueden realizar inscripciones. Tanto para tener dorsal, que sí se le podría adjudicar posiblemente ese mismo día incluso, pero también podrían participar en las mil varas, siempre y cuando que, bueno, que se sabe que no lleva la bolsa, no lleva lo que lleve la bolsa del corredor, ¿no?, el botellín de agua o lo que se le meta de distintos comercios de gin. Y se puede realizar el pago en ese mismo momento también, independientemente que hay en el reglamento también un número de cuenta que es para la fila cero o el dorsal cero, donde también se pueden realizar ingresos en ese número de cuenta que es ya el propio de la asociación. Las inscripciones se gestionan a través de milvaras.es y del club de orientación La Glorieta y el dorsal cero o quien quiera colaborar, ya no solamente en el día de la carrera, sino todo el año en ese número de cuentas se puede colaborar con la asociación Desarrollo y ser un socio colaborador, que es como me parece que lo llaman, no lo ha dicho Jaime, pero bueno, lo digo yo. Desde las seis de la tarde más o menos va a haber animación a cargo de la empresa Babayaba para los más peques y durante la carrera también, mientras no haya carrera, en los intervalos de tiempo que no está corriendo nadie. También animación para tener entretenidos a los más peques por allí en el recinto ferial. Y tendremos también un DJ para animar con música y con ambiente, tanto la carrera como los momentos después, mientras se prepara lo que son la entrega de los trofeos, que como sabéis de otros años son una vara que podríamos llamar vara de oro, vara de plata y vara de bronce, ¿no? Aparte que habrá también trofeos para el 5K y para los mayores que aporta la asociación Desarrollo. Y yo creo que por mi parte no hay ninguna cosa más. Si tenéis alguna pregunta para alguien, o Jesús si quiere... No, simplemente si quiere recordar también lo de la bicicleta y demás para los inscritos, recuerda lo tuyo, ya que está... No lo he dicho, efectivamente, sí. Se va a sortear al final de todo, cuando acabe el 5K, se sortea una bicicleta que dona el comercio Premier Bike y luego también regalos que ofrecen distintos comercios que son los mismos de prácticamente de todos los años. De hecho, en la página web están todos los logos de estos comercios que son Puebla Liquidadora, BP Cuatro Caminos... No me quiero... Bueno, sí me dejo alguno porque son un puñado y no lo voy a... No, 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 pero más. Porque si no estaría un trato nombrándolos. En la propia página web, milbaras.es, está toda la información y también en nuestro correo de contacto para si queréis aportar algo o comunicar algo a la organización de la carrera. No sé, ¿alguna cosa más, Jesús? No, yo por mi parte, todo perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el cabello de grupo? Jesús Sánchez. Yo sé, ¿cuánto es la cuota de inscripción? Ah, como el año pasado, no lo he dicho porque como no había cambiado, no era novedad. Son 8 para los pequeños hasta 12 años y 12 para los mayores. Que para garantizar que se tenga la bolsa de corredor tiene que hacerse la inscripción antes del día 20. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Gracias. Gracias. Gracias.